Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo, en un Ford fiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque le pido pasar, no se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello de polvos pica pica Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha costado cinco seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche, te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, los amores Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Te retorcerás entre polvos pica 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 Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Chufre, mamón, devuélveme a mi chica No me quita pica 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 p